Señoras y señores, mucha gente se preguntaba el por qué. ¿Por qué que Miyagi tiene tanto poder? ¿Por qué que el presidente no se ha dignado de complacer el clamor popular de la República Dominicana de que quiten al señor de ahí del Ministerio de Educación? Y yo no tengo la respuesta, tengo la información. Y esto, señores, aunque usted no lo crea, viene de atrás. Inclusive, habríamos tenido la desdicha, o ni tanto como pasó en Educación, de que Miyagi habría sido el ministro de Educación desde un principio del inicio del gobierno del presidente Abinader. ¿Por qué? La razón de la existencia de Ángel Hernández y de su permanencia ahí es porque es un hombre del hermano del presidente Luis Abinader. José Abinader Corona, sí. Ay, mi madre. Me explico. Tanto Ángel Hernández como José Abinader Corona trabajan en conjunto en el tema de magisterio, magisterial de la universidad. Inclusive, van tan de la mano que se han alternado. No, la presidencia de la Asociación Dominicana de Universidades. Cuando no es Ángel, es José Abinader Corona, es hijo, y viceversa. Inclusive, son tan unidos que tengo la información, me pasan la información, de que han articulado las propuestas universitarias, inclusive de la UAPA, la Universidad de Ángel Hernández, y de la OIM en conjunto. Una va de la mano con la otra. Y, en su momento, la única hasta ahora petición que se conoce que le ha hecho su hermano al presidente habría sido la designación de Ángel Hernández en el Ministerio de Educación. Pero no ahora, sino en principio, en 2020. Lo cual recibió una negativa del presidente Abinader porque era la posición que le había solicitado su jefe de campaña, en ese momento, Roberto Fulcar. ¿Qué pasa? Al Fulcar estar tan frío con el presidente, como lo está ahora, pero más en su momento, porque fue su jefe de campaña, fue quien batalló con Luis todo el tiempo de la campaña. Inclusive, muchos de los líos que tienen ambos, de algunas menciones, quizá con el narco y la inversión en la campaña, se lo tiró arriba Fulcar para llevar a Luis a la presidencia. Entonces, el presidente dijo, bueno, es imposible que yo no complazca en esto a Fulcar, que es lo único que me ha pedido. No puede ser ahí. Entonces, luego de que pasó lo que pasó, de los escándalos, las situaciones en educación y que era inminente que saliera Fulcar, entonces el presidente Abinader aprovechó, bueno, no me va a matar dos pájaros de un tiro, protejo a Fulcar, los saco de ahí para que se fríe, los designos me necesito sin cartera y complazco a mi hermano y le pongo ahí a su cuota, ¿no? A Ángel Hernández, ministro de Educación. Por lo que concluyo con lo siguiente, este introito, para que lo analicemos. No es de sorprenderse, primero, no solamente que él esté ahí, sino que permanezca ahí más allá de ahora, 2024, porque como él entró a mitad de gobierno prácticamente, un periodo completo para hacer un trabajo en educación serían mínimo cuatro años. O sea que sería 2026, por lo menos. O sea que no se sorprendan cuando Ángel Hernández sea ratificado, pese a todas las críticas que hay, porque no es un tema simplemente de voluntad técnica o estratégica, sino de una complacencia, una petición de su hermano, que le aseguró al presidente Abinader, y quizá por eso mucho de la crisis de Millagre, aparte de que es un, sorpresivamente, un educador maleducado. Maleducado, sí. Sí, porque le echa boche todo el mundo y la prensa. Entonces, independientemente de eso, sabe que también le han destapado muchas situaciones y crisis que tienen que ver también, aunque sean ciertas, con mucho ataque político, porque él le prometió, y cuando digo él me refiero al hermano del presidente, le prometió al presidente de que ahí, como Ángel Hernández no era político, no iba a estar respondiendo a temas políticos, quizá le iban a llevar esos chimes al presidente, que él se iba a mantener estrictamente en lo técnico-educacional, a tecnificar al Ministerio de Educación y hacerlo funcionar como debería funcionar un ministerio con un docente dirigiendo la formación dominicana, en lo que no se imaginó el presidente, era que iba a ser un fiasco como ha hecho el señor Ángel Hernández, que no ha dado pie con bola, y ahora los recursos que tiene el Ministerio de Educación, el 4% no dan. ¿No saben ahora? ¿Ahora no dan? No dan. Y no han construido nada. No, nada. Entonces, yo no entiendo al presidente, si es que él sabe o no sabe, o si se está llevando los informes que le llevan, en lugar de ver el termómetro social, la inspección visual que se pueda hacer, porque decir en su discurso que se han remozado 6.400 aulas, de 6.000, o sea, colegios, de 6.415 que hay, o sea, el 99.9%, es hacerse loco, ignorar las denuncias que salen todos los días, de planteles en deficiencia, de planteles que no funcionan, de docencia suspendida, docencia, no en un aula, en ningún curso, la docencia completa de centros educativos públicos, suspendida porque no hay pupitre, porque no se puede impartir docencia en esas condiciones. Entonces, usted viendo eso, y escuchando el discurso del presidente, dice, bueno, o el presidente se está haciendo, o el presidente no le hace caso a eso, y se lleva del informe que le da, entonces, a Ángel Hernández le está mintiendo los informes que le rinde el presidente. Y ahí, entonces, entra en conflicto, ¿no? Lo que dice el presidente versus lo que hace. El presidente dice que quiere mejorar la educación, que está dejando que fluya técnicamente la educación, que lo que se le solicitó a su hermano, que es un nepotismo flagrante, lo hace porque va en beneficio para la educación, pero vemos todo lo contrario, vemos las reclamaciones, y el presidente simplemente sigue entregando la educación a su hermano, a través de Ángel Hernández, y no importa que se joda la formación pública en la República Dominicana. Mi hermanito, esto es tuyo. No, y te voy a decir algo, recuerda que tampoco, bueno, ni tan impoluto ni tan santo es, recuerda el tema de su universidad y la contratación con una de las dependencias del Ministerio de Educación. No, él mismo contratándose. Él mismo contratando su universidad. Pagando maestrías a la guapa. Pagando maestrías, exacto, a la guapa. Yo con esta mano me mando una solicitud y con esta me la pregunto. Exactamente, o sea, ya por ahí, por ahí, ya la cosa no es un santo varón, pero también la irresponsabilidad que tuvo ese señor de decir, muy al inicio de su gestión, que había recibido amenazas de muerte por gente que tenía intereses en el esquema de chanchullo de educación y que habían amenazado con su vida y que había recibido amenazas de muerte. Y ese señor nunca dio cuenta, nunca respondió de qué pasó. Si él hizo demanda, o sea, no se le dio continuidad a eso. Una muestra también de que es más de lo mismo. Es más de lo mismo. De shows. De shows. Recordemos también que él hablaba de una serie de computadoras, de vainas que se habían perdido. Dije yo, ¿cuánto? De la gestión anterior. Escúchame, sí. ¿Y cuál es la gestión anterior? Él hizo eso y no fue la única denuncia que hizo. Cada vez que se le llamaba un escándalo a él, él respondía, bueno, yo me encontré un desorden en el almacén. Mira, en el almacén hay un desorden. Los zapatos se entregaron. Mira, la labor. Y esto de qué? La gestión anterior, o sea, Roberto Fulcar. Sí, eso comprueba el conflicto que había entre Fulcar y Miyagi, que nadie lo conocía en ese entonces, pero con la información que nos está dando Mario Herrera, donde José Abinader Corona, que sería como una especie de un Alexis Medina, el Alexis Medina del presidente de la República, esa información de que Miyagi era a quien querían poner en educación primero, que no lo logró. Que por eso le dieron, le ralentizaron mucho el decreto de Roberto Fulcar, que él tuvo inclusive que exigirlo en televisión nacional. Ajá, acuérdense de eso. Se han demorado, pero es para educación que yo voy. Es para educación que yo voy. Dos años le dieron a Fulcar, ponen a Miyagi y mira lo que hace Miyagi, inmediatamente llega una venganza con su rival Fulcar, que yo decía, pero bueno, yo decía, pero Miyagi es un hombre que, porque mira, no tiene, está denunciando a su propio compañero de partido. Este hombre va como un greda al barro ya, que era sencillamente vengarse. Sí, porque uno pensaba, por ejemplo, como el señor Ángel Hernández, cariñosamente dicho, cariñosamente no, Miyagi, entra ahí nuevo, a razón no de que lo pusieron a él, porque era un auditorio para la educación. No, a razón de que se calentó a Fulcar. Entra, lo que tú pensarías es, bueno, si el presidente quitó a Fulcar a la mala, porque es evidente que el presidente no lo quería quitar a Fulcar. Lo que estuvo a la mala, porque la presión mediática no le daba chance. Tú dices, bueno, yo estoy representando aquí al jefe de campaña del presidente, un hombre querido por el presidente, que no lo quiere quitar. Déjame meterme aquí, cuidar a Fulcar la gestión y dejar de hacer ruido. No por el tipo de lo que sigo haciendo ruido, o sea, quitan por ruido a Fulcar, y el tipo lo que sube es caña con Fulcar. Aquí no sirve esto, aquí no sirve lo otro, y lo que hizo fue más ruido, 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 ruido. Bueno, este señor no va a durar, va a durar menos que uno cuaracha en un gallinero. Pensé yo, ¿quién? Estamos en el 2024, lo hice religioso, y el señor sigue siendo ministro. No, y no, pero yo, algo así era lo único que lo justificaba. Yo voy más de acuerdo con lo que plantea Maracayo, de que Miyagi era el preferido todo el tiempo, o sea, que Miyagi iba a estar realmente cuatro años ahí, y que fue, y que se vendió, y el mismo Abinader efectivamente vendió la narrativa de que, yo no te quiero quitar, Roberto, no te quiero quitar, tú sabes que tú eres mío, y le fue aguantando cosas, le fue aguantando escándalos, que si, como era una flor, por un lado que cortaban carísimo, que si la vaina... Yo no lo digo esto, yo lo que digo es, yo lo que digo es, que uno habría esperado que Miyagi se manejara, en el sentido de, vamos a proteger a Furkan, porque el hombre se gano, y lo que hizo fue caña, 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 y es una vendetta. La única justificación es esa, que era un hombre del hermano, y es una vendetta, y es más de lo mismo, y yo creo que también, sí, de acuerdo, yo creo que también uno tiene que pensar, señores, respecto a esto de que, es un técnico el que está ahí, o es un experto, no, señores, ahí lo que se necesita en el Estado, no es un gerente de que si yo qué, y yo lo repito, no es una maldita empresa lo que usted está gobernando, usted está haciendo gestión de Estado, ¿oyeron? Inclusive, la economía, la quieren divorciar de política, y la economía es política, o sea, el apellido de la economía es política, la economía ni siquiera es una ciencia, la economía es una ideología política también, entonces, lo que se necesita en el Estado, es un gestor, una gestora, y que no se olvide, de que está haciendo gestión para todos, no es una maldita empresa, que ese es el criterio con el que está dirigiendo, el Ministerio de Educación, el señor Ángel Hernández, y con la calidad de empresario que tenemos aquí en este país, imagínate tú, no se sabe qué es peor, si un político o un empresario. La gran mayoría de los empresarios, bueno, deja aquí mucho que desear, la gran mayoría, entonces, ¿qué es lo que quiere un empresario al final del día? Eficiencia, y quiere que su empresa, prospere, le importa el Estado, le importa a la gente, ve a la gente como, ve a la gente como, como un activo social, ve a la gente como un ente humano, no, ve números, ve números, quiere resultados, quiere números, beneficios, beneficios, entonces, cuidado señores, no podemos seguir entrampados con esta vaina, y hay una operación desde el gobierno, para desintegrar todo lo que es política, y tampoco así, hay que exorcizar los malos políticos, totalmente de acuerdo, pero no podemos eliminar la clase política, porque entonces, ¿cómo diablo se va a gobernar un país? ¿Cómo diablo se va a sustentar un Estado? No, yo te digo, ahí estoy de acuerdo contigo, que hay una, hay una campañita, hay una campaña, de eliminar, de la política a los políticos, lo cual es absurdo, y yo pienso que la intención es reemplazar la política en general, y reemplazar la política en un Estado implica privatizarlo, privatizarlo, y yo he denunciado aquí, cada vez que puedo, el plan que vi desde un principio, de un nuevo orden nacional, el presidente, y vino orientado desde esa perspectiva, sospechoso para mí, porque el presidente Binadere, en el aspecto empresarial, no es muy exitoso, es nada exitoso, para nada, para nada, entonces, los empresarios de verdad, no ven a Luis como un empresario, es lo que sí ha sido político, inclusive, los problemas que había tenido con su familia, el presidente, con sus hermanos, era ese, que su papá, que era político, que era ese presidente, vio como anillo al dedo a su hijo, que se dedicó a la política, y se iba por ese sentido, entonces, invertía mucho en política, y en Luis, entonces, lo que veían a Luis como un gasto, como un desperforador de la fortuna, inclusive, ¿cuál es la experiencia que tiene? En la OIM, nefasta, casi la quiebra, la información que tenemos, y tiene una cementera, que no tiene que ver, y los hoteles, los hoteles de Puerto Plata, que tenían su familia, fueron los primeros que se fueron a pique, entonces, no ha sido muy bueno en ese aspecto, ahora, ¿en qué ha sido efectivo? Evidentemente, en política, ¿por qué? Llegó la presidencia, por las razones que tú puedes decir, el presidente de la república, ya, eso catapultó, y catapultó, y ya puede hacer, inversiones indirectas, no de estrategias, empresariales, pero sí desde el poder político, y llegó, y llegó, gracias a Hipólito Mejía, que eso tenemos que analizarlo, sí, entonces, no, el que lo hemos analizado aquí, fue el puesto que lo puso ahí, y entonces, ¿qué pasa con eso? Es extraño, que un político, que le fue mal en lo empresarial, ¿verdad? Y le ha ido bien en lo político, deteste tanto lo político, y se articule, para eliminar la clase política, y fortalecer, la clase empresarial privada, privatizando todo, aquí se ha hablado mucho, se tenía mucho miedo, cuando las capitalizaciones de Leonel, temor a la privatización, pero nunca antes se había privatizado tanto como ahora, fideicomiso de la policía, fideicomiso de Punta Catalina, fideicomiso de los desechos sólidos, fideicomiso ahora nuevo, de una empresa, 100% con capital público, para llevarlo a una entidad privada, entonces, ¿no existían los fideicomisos? Sí, puntualmente, gestión, administración, tema autosustentable, que la idea era, no meterle capital público, si tú vienes, tú buscas RD vial, ¿verdad? el fideicomiso es autosustentable, tú tienes que meterle dinero público, para que sobreviva, a diferencia del fideicomiso de la policía, que es lo que tú estás privatizando, el gasto, del dinero público, para que no sea auditado, ni supervisado, por ninguna de las leyes, que rigen, la gestión pública, entonces, esta forma, del presidente, Abinader, llevar la estrategia, mire como también ahora, se está llevando el sector privado, todo el sistema, eléctrico, de distribución, y generación, puntualmente, privado, y ahora las edes privadas también, entonces, eso te implica a ti, ya para cerrar, que responde a una estrategia, que está llevando, el presidente de la república, en contra de la clase, política, para posicionar, su estrategia, su idea, su régimen, que va a ser, que cuando él salga del gobierno, aquí, el Estado dominicano, ni va a tener fondos, ni créditos, de donde coger prestado, ni va a tener fondos, en reserva, para invertir, porque van a estar privatizados, a través de, de fideicomisios, entonces, el que venga después de él, lo que se va a quedar ahí, es hacer una pantomima, de Estado. Bueno, atención señores, hay que ver, el perfil de José Abinader, hermano del presidente, de la república, que repito, pudiera ser el próximo, Alexis Medina, y la quinta pata, José Maracallo, Mario Herrera, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta, para seguir creciendo, compartir, y recuerda, estamos en el canal 503, de Win TVO, para el gran santo domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión, y también, se ve, este programa, por una amplia red, de canales de cable, del Cibao Central.